Las 5 diferencias con Blue y su familia, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, ahora vamos a revisar la imagen conmigo Y primero vamos a ver aquí abajo este muñequito de reno Vemos que aquí es color verde Muy bien, esa es nuestra primera diferencia Ahora si vemos aquí arriba, esta media es de color verde Esa sería nuestra segunda diferencia Ahora vamos a ver a Bandit y vemos que la pancita de Bandit en este lado es de color rosa Muy bien, ahora los regalos, vean que es la diferencia Eso, no tiene cintas de decoración Ahora aquí en la ventana Eso, esta ventana no está aquí Esa sería la quinta diferencia Esas son las 5 diferencias del día de hoy Recuerda que subimos videos todos los días Danos un like para continuar haciendo estos tipos de videos Nos vemos pronto, adiós